Hola, ¿cómo están? Esta es la segunda parte de la plataforma de animación. En el vídeo anterior les enseñé cómo se hace un despiece del objeto que ustedes ven en pantalla. Ahora, si nosotros quisiéramos ver el despiece y los guiones gráficos que nosotros realizamos, simplemente nos vamos a la plataforma de animación y ahí se puede ver el primer, no es cierto, guión gráfico, el segundo guión gráfico y el tercer guión gráfico. Entonces, ¿cuál es la idea? Es poder traspasar estas imágenes a un plano técnico. Entonces, yo me voy de nuevo a diseño, acá abro la ventanita y me voy a dibujo a partir del diseño, o sea, lo que estamos mostrando en pantalla y vamos a ocupar un formato, vamos a ocupar un formato aún, un formato bastante grande. En norma ISO, aceptar. Entonces, ¿qué pasa? Se va a migrar todo el modelo 3D con lo guión gráfico a este gran plano que aparece acá. De hecho, si yo pincho acá, podría colocar esa vista, pero voy a, vamos a hacer una cosa más que represente mejor al dibujo. Aquí tengo la vista principal, que es la lateral. Acá vamos a ocupar aristas tangentes, no es cierto, aristas de interferencia, objeto con aristas visibles, escala 1 de esos 2, aceptar. Entonces, aquí tengo la vista lateral del objeto, pensando que un objeto, un plano, en realidad, para representar cuáles son las partes y piezas del objeto en sí, ya que podría haber otro plano de cada despiece, no es cierto, de los componentes que contemple este ensamble. Entonces, una vista proyectada, o sea, un perfil derecho que se mira de la izquierda, ya que estamos en norma ISO, y una vista de planta. Aquí vamos a colocar una vista de planta, no es cierto, y ahí tendría mis tres vistas principales, no es cierto, en normativa ISO. Tengo mis tres vistas y acá yo quiero colocar, acá por el centro, la vista explosionada, que sería el guión gráfico número 1. Entonces, lo vamos a vista de base, y acá, en esta parte que dice representación, buscamos el guión gráfico número 1. Entonces, ahí está el guión gráfico número 1, está escala 1 a 1, que es bastante grande. Obviamente tenemos que achicar esto, escala 1 a 2. Lo vamos a colocar por acá. Arista tangente, arista de interferencia y arista de rosca. Yo marco las tres porque la arista rosca es todo lo que visualiza en un perno, no es cierto. Arista de interferencia es cuando yo tengo un objeto redondeado. Entonces, la parte donde empieza lo redondeado con la superficie recta, esas líneas también se marcan y yo digo aceptar. Entonces, ahí tengo mi vista explosionada, pero ahora yo quiero insertar el guión gráfico 2 y el guión gráfico número 3. Y hacemos el mismo procedimiento. Acá buscamos el 2. Ahí está, gigante. Vamos a dejarlo todo a estar 1 a 2. Lo vamos a dejar por acá. Y hacemos lo mismo con el guión gráfico número 3. Entonces, este plano es un plano representativo, ya que no tiene gotas. Tal vez podría tener alguna información técnica. para fortalecer, no es cierto, cómo es el modelo en sí. Y obviamente mostrarle un cliente o un jefe de producción para poder entender cuál es la cantidad de piezas que hay que comprar o el material o la materia prima. Entonces, ya tengo las tres vistas. Yo creo que ahora lo que habría que hacer es ver los espesores de línea. En qué sentido. Si yo me acerco acá, se ven todos los espesores parejos. Lo cual no está mal, pero no es la idea, porque fusion tiene la capacidad, no es cierto, en el último upgrade, no es cierto, para poder tener espesores diferentes. Ejemplo, yo me podría colocar acá donde dice, donde está el engranaje. Ustedes lo abren, donde está la flechita acá abajo. Grosores de línea, se van al final. Y acá dice mostrar anchuras de línea. Ustedes lo pinchan. Y qué va a pasar? Va a fusión a diferenciar cuáles son las aristas exteriores de un dibujo y cuáles son las interiores. Acá está en el grado medio. Si yo le digo aceptar, esto se va a engrosar. Como pueden ver, ahí está demasiado grueso. O sea, existe la diferenciación, pero acá lamentablemente cuando yo lo imprima o quiera tener un pdf, se va a ver una mancha negra. Lo cual no es la idea. Volvemos a rectificar y bajamos a lo mejor a fino. Aceptar. Y ahí se ve un poco mejor. Yo creo que podría ser aceptable, aunque si lo vemos de lejos, se va a ver como una mancha. O si no, lo vamos a fino o muy fino en realidad. Aceptamos y ahí se ve mucho mejor. Bueno, tenemos aquí ya casi el 90 por ciento del propósito de este video. Acá abajo habría que rellenarlo. Solamente ustedes hacen un doble clic y ahí empiezan a llenar esto de a poco. Entonces esto lo voy a llenar. Y ahí terminamos finalizar propiedad. Entonces, bueno, acá se podría colocar una gráfica de representación de la empresa. Faltaría ahora hacer una lista de materiales. Entonces esto se logra acá donde dice tabla. Y yo de elegir cualquiera de las tres. En realidad voy a elegir esta porque están todas las piezas desprendidas y se comprende mejor de qué se trata. Lo pincho y aparece una lista de materiales. Yo lo podría ubicar en la parte superior o en la parte inferior. Da lo mismo. Voy a ubicar acá arriba. Y ahí aparecen los materiales. Entonces acá hay que tener una precaución importante. El objeto está hecho en madera. Pero acá dice material madera porque pasa que cuando uno diseña... Voy a abrir el modelo, ¿no es cierto? Ahí tengo el modelo. Por ejemplo, si yo coloco... No sé. Esa parte, soporte brazo. Botón derecho. Y yo le digo propiedades. ¿Qué pasa? Que el nombre del material es acero. ¿Y por qué es ese acero? Porque en mis preferencias... En mis preferencias... Esto lo voy a cerrar. En mis preferencias... Yo lo tengo que configurar que cuando yo diseñe... Sean todas las piezas de acero en realidad. Y esto está en material. Está por acá. Material. Entonces... ¿Qué pasa? Se van a colocar todas las piezas de ese material acero. Pero lo que uno... Que aparentemente es madera... Es una JPG cosmética solamente. Pero no el material en sí. Entonces... Botón derecho. Ahí ustedes podrían colocar el material físico. ¿Se fijan? Y ahí ustedes buscan madera. ¿No es cierto? Y ya cuando yo actualice o guarde... En esa tabla material se va a actualizar la madera. Yo en este caso... ¿Qué voy a hacer? No lo voy a... Para no cambiar todos... Todos... Todos estos elementos... Hago un doble clic. Y acá... Donde dice material... Yo solamente voy a suprimir. Y ahora... Yo tengo que estirar esto... Para que se vea un poco... Más ordenado. Ahí elementos... Cantidad... Etcétera. Esa es una alternativa... De colocar... ¿No es cierto? Nuestro... Nuestro listo de materiales. Pero... Lo extraño que está acá... Es que... Si se fijan... Dice cantidad... 1, 1, 1... Y claramente... Hay 4 neumáticos... Hay 4 llantas. Lo que pasa... Que yo lo agrupé como pack. Pack significa que en esa carpeta... Cuando yo modelé... Inserté todo... ¿No es cierto? Otro elemento... Que son de la misma naturaleza... O que van en esa parte del ensamble. Entonces... Lo mejor en este caso... Voy a seleccionar y voy a suprimir. Vamos a hacer de nuevo la tabla... Sobre... La vista explosionada... La vamos a dejar acá arriba... Pero... Antes que yo pinche... Y ahí cometí un error... ¿No es cierto? Ahí... Acá... Colocamos todos los niveles... Eso significa que se fija en la tabla más larga... La ubicamos en la parte superior derecha... Y acá... Voy a hacer un doble clic... Sobre la tablita... Bueno... Esto lo podemos dejar igual... Tomo los puntos... Los arrastro... A un cuadrante... Después empiezo a ordenar los anchos... Y ahí se fijan... La cosa cambia... Y cambia por la siguiente... Por la siguiente razón... Cuando un objeto está agrupado en un pack... O sea... Carpeta... Para decirlo de una forma más coloquial... ¿No es cierto? Aparece este símbolo de... De una ranura... Por ejemplo... Si ustedes ven acá... El 7.1... Es una ranura... Y si yo me voy acá... Al 7.1... ¿No es cierto? Tengo el 7... El 7... Que es una circunferencia... Significa que el 7 es un pack... Acá no está el 7... Me fijan... No hay ningún 7... Y eso significa... Que el 7 es un pack... Pack brazo... Y el 7... O ese pack... O ese pack que hay que... Contiene el 7.1... 1... Y el 7.2... O sea... Dos elementos componen el pack número 7... Entonces... Acá lo compone el 7.1... Y la otra es el 7.2... Entonces... Fusion lo ordena de esa forma... A mí personalmente... Tiene sus ventajas... Y no... Porque... Suele confundir... Ahora... Si ningún objeto... Está dentro de un pack... Es solamente una... Una circunferencia... Se fijan... Aquí tengo el 2... Se fijan acá... Está el 2 como motor... No hice... Yo le puse motor... No es cierto... El 3... Pack cabina... Entonces el 3... Tiene el 3.1... Y el 3.2... Entonces... El 3... Tiene el 3.2... No es cierto... Ahí ustedes pueden ordenar esto... Y el 3.1... Y el 3.1... Que está acá abajo... Entonces ustedes lo ordenan... O lo... Lo... Lo juntan... Por decir de alguna forma... Alineadamente... Para que se vean ordenados... Entonces... Por ejemplo... Aquí la línea está rozando... Está rozando... En realidad... Este tubo de escape... Seguramente... Yo lo necesito... Correo un poquito más a la izquierda... Igual que el 3.1... Para que quede todo ordenado... Y no haya... Ningún error... Entonces... Después ustedes pueden ordenar... Todos los números que aparecen acá... Yo podría... Hacer acá... Por ejemplo... En este... En esta explosión... Yo podría... Otra referencia numérica directa... O sea... Yo aquí... ¿No es cierto? Lo marco manualmente... Y tendría que dar el número 2... Que tendría que condecir... ¿No es cierto? Con la vista explosionada... Que está acá... El mismo número... Entonces yo acá... Podría... Simplemente... Podría colocar... ¿No es cierto? Los globos indicativos... Por ejemplo... Acá en este caso... El 3... ¿Qué está haciendo? Está simplemente marcando el pack... De ahí me conviene... Por eso es bueno y es malo... ¿No es cierto? Tener una vista explosionada... En su magnitud... Entonces... Aquí el 3... ¿No es cierto? No me... No una gran información... Tampoco... Lo cual no sería bueno... Ya acá... Por ejemplo... Donde está... La... La tuerca mariposa... Vamos a ver... Es el 10... Es el 9... Y acá... Es el... 8... Acá si marco este... Por ejemplo... Va a dar... El pack... ¿No es cierto? De... ¿No es cierto? El número 6... Que el pack... Pala... Por ejemplo... Que a mí personalmente... No me gusta que aparezca así... Bueno... Eh... Solamente queda... Ordenar estos números... Para que se vean... ¿No es cierto? Obviamente... Mucho más... Eh... Ordenado... Y de fácil lectura... Entonces... Aquí ya... Ustedes pueden... Por ejemplo... Acá yo podría suprimir eso... Porque lo tengo ahí arriba... ¿No es cierto? Algo dice los 3... Los 3... Eh... Los 3 guiones gráficos... A lo mejor... Bueno... Ese está bien... El 1... Bueno... El 1 es un pack... Y aquí también están todos ordenados... Entonces... Ahora que ya... Está listo... Yo podría colocar... Eh... Un texto estratégico... En alguna parte de... De esto... Entonces... Por ejemplo... Ahí... Eh... Construir... Con... Pino... Eh... Radiata seco... Vamos a suponer que es eso... Estoy... Estoy ejemplificando nomás... O podría colocar acá... Justo que en esta perforación... Eh... Usar... Eh... Adhesivo... Del tipo... PDA... Ejemplo... Ahí ustedes lo pueden llenar... Ahora... Acá... Si se fijan... En la descripción... Eh... Yo no puedo hacer un doble clic... Y escribir en la descripción... Yo tengo que ir al modelo 3D... ¿No es cierto? Para crear la descripción... Ejemplo... Vamos al modelo 3D... Y si yo me voy acá de nuevo al modelo... Dice... En la pieza... El elemento 1... Cante 1... Que es la base... Quiero colocar una descripción... Cualquiera... Entonces... Me voy a base... Botón derecho... Eh... Propiedades... Y acá... En descripción... Coloco... Algún texto que pueda servir... Por ejemplo... Obtener... En... En barraca... ¿No es cierto? Vamos a colocar... Vamos a colocar una... Referencial... Don Alonso... Vamos a suponer... Ahí Alonso con... Obviamente mayúscula... Bueno... Ahí tengo... Una... Una descripción... Lo cerramos... Tenemos que guardar... Por obligación... Por obligación... Aceptar... Después nos vamos al plano técnico... Acá aparece... Un triángulo amarillo de... De advertencia... Acá arriba... Donde tendría que... Después de la actualización del triángulo... Debería aparecer mi nombre... Y lo que colocamos... Y... Actualizamos... Ahí aparece el relojito... Y seguramente acá arriba va a aparecer... La actualización... ¿Se fijan? Entonces... La manera... De hacerlo... Es la que les mostré... Hay cosas buenas... Cosas malas... Como todo software... Pero la idea que yo podría ya... Representar... De esta forma... ¿No es cierto? Una planimetría un poquito más avanzada... Más técnica... Más de demostrar... Como yo quiero que sea el objeto... Que se yo... A lo mejor acá... Yo puedo... No sé... Empezar... A marcar... Alguna marca de circunferencia... ¿No es cierto? De centros... Y así uno empieza... A trabajar... ¿No es cierto? En el mundo de la... De la representación técnica... De un objeto de... De diseño... Bueno... Eso sería por ahora... Le doy gracias por su... Atención... Yo creo que voy a hacer un tercer video... Relacionado con... Con esta plataforma de animación... Pero esta vez... Los vamos a enfocar... En un video... O sea... En un punto AVI... Que también se puede lograr... Ahora... Solamente... Vamos a exportar esto... Vamos a abrir inmediatamente el PDF... Así que... Aceptar... Y vamos a ver... En el escritorio... Correcto... Vamos a ver cómo quedó... Ahí está nuestro plano... Se fijan... Se ve bastante ordenado... Limpio... Tal vez... Mira... Este 4 que está acá cruzando... Debería estar más cerca... Y el 4... Es el soporte brazo... ¿No es cierto? Entonces... El soporte brazo... Que esté cubo... ¿No es cierto? Solamente habría que... Arreglar este 4... ¿No es cierto? Y colocarlo acá... Que ahí fue un error mío... Bueno... Eso sería por ahora... Yo creo que en un rato más... Voy a hacer un tercer video... Pero me voy a enfocar en realidad... A cosas de animación.avi... Como video... No como plano técnico... Bueno... Eso sería todo por ahora... Muchas gracias por su atención... Y espero que disfruten el video...